Después de seis días de angustia de una familia por el hurto de Praga, una canina que ya pertenecía a su núcleo familiar, se logra el reencuentro con sus propietarios. Así ocurrió el rescate de Praga. Los hechos sucedieron el 26 de abril, cuando unas personas ingresaron a una vivienda ubicada en la ciudad de Guadalajara de Buga, en el barrio La Julia, pero dentro de ellos se encontraba el ser más preciado para ellos, su perrita Praga. Estas personas quedaron registradas en las cámaras de videovigilancia del sector, donde se evidencia que salen de la residencia en una motocicleta y se la llevan de este lugar. Inmediatamente la Policía Nacional inicia labores de investigación e inteligencia para ubicar a Praga. También se despliegan mecanismos de búsqueda a través de las plataformas digitales de las redes sociales y fue así como gracias a una llamada telefónica desde la ciudad de Cali, a 65 kilómetros del lugar donde fue rectada, manifiestan que tienen información de la ubicación de la misma. En ese momento se contactan con la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Rápidamente se realiza la verificación correspondiente para su ubicación y como si fuera un milagro, como lo llamarían los devotos del Señor de los Milagros en la Basílica de Buga, apareció Praga. Se empezaron a realizar las acciones pertinentes para el reencuentro con su familia desde la estación de policía de Fray Damián. Entre varios sentimientos encontrados en ese momento, la pequeña María José recibió con gran entusiasmo y agradecimiento con la policía a su compañera de juegos, quien llenó de inmediato su corazón de felicidad. El grupo de Ambiental Ecológica realiza la verificación de un hecho que se presenta el pasado 26 de abril en el municipio de Buga. Allí se presenta un hurto residencia y en este hecho se sustraen un canino de nombre Praga de raza Boston Terrier. Se realiza la difusión a través de las redes sociales para la búsqueda de localización. Con el grupo de Ambiental Ecológica se activan las redes de apoyo de ambientalistas, de animalistas y rescatistas de la ciudad, informándonos a través de línea anónima que este canino se encontraba en el oriente de la ciudad. Una vez conocida esta información, se activan las patrillas de rescate y protección animal, dando con el paradero de este canino a través de abandono en un parque del oriente de la ciudad. Inmediatamente con nuestros veterinarios se verifica el estado de salud y posteriormente se entrega a sus propietarios. Es importante destacar que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación sigue el proceso investigativo para dar con el responsable de estos hechos.